¿Qué tal amigos agricultores? Bienvenidos a una entrevista más del podcast de Agricultura de tu amigo agricultor. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida a Adriana, bienvenida por acompañarnos y por estar aquí. Muchas gracias, Adrián. Quiero platicar un poco con Adriana, la invité. Les voy a platicar cómo llegué a dar con ella. Como ya muchos saben, los días miércoles hacemos el live de experiencias de campo. Y una vez que tuve un problema por ahí con el live, puse una caja de preguntas en Instagram de a ver quién se quería unir a live o que me dieran algunos temas de quién pudiera, qué les gustaría escuchar en los miércoles. Y Adriana me contestó diciéndome que era agroplaner, que tenías el encuentro nacional de chiles picosos, un evento de melones y sandías y que me invitabas. Entonces, cuando vi el encuentro nacional de chiles picosos, ya lo recordé, digo, pues, conozco muy bien a Martín y algunos ya han visto la entrevista que hicimos con Martín Martínez. Este, y nada más te contesté como de, sí, ahí estaría en mayo. Ajá, sí, nada más. Recuerdo perfectamente. Y me dijiste, perfecto, ahí nos vemos. Y luego me quedé pensando, agroplaner, nunca había escuchado eso. Deja volverle a escribir y ver qué, qué, ajá, qué realmente, qué es eso. Y pues bueno, ya me lo contestaste en el mensaje. Sí. Pero platícame, ¿qué es agroplaner? Pues mira, la verdad es que, este, sí fue así, así, así como lo está diciendo, así fue. Y ya en la cajita que le hiciste así, al dedito ya estaba aquí la cajita de respuestas. Bueno, fue que decidí escribirte. Y pues mira, sabemos que hay event planner y que hay este wedding planner, pero yo dije, yo no soy nada, o sea, no soy wedding planner. ¿Qué soy? O sea, me dedico a hacer eventos agrícolas y empresariales. Pero en este momento, desde hace como un año, ya me dedico más a hacer eventos agrícolas. Entonces yo digo, ¿qué soy? ¿Qué soy? Y este, mi compañerita de la oficina me dice, oye, pues eres agroplaner. Y yo, claro, le dije, me gusta. Y justamente estábamos así, le digo, así me voy a llamar, ya soy agroplaner. Entonces, porque regularmente las personas buscamos, ¿no? Como, ¿qué soy? ¿No? Y hay terminología para muchas cosas. Entonces estaba buscando, porque sí organizo los eventos agrícolas, pero dije, bueno, me voy a poner como, como es lo correcto la palabra. Muy bien. Y digo, no, no es para poner un poquito en contexto, porque hay muchos estudiantes que escuchan esto. Y a lo mejor no van a tener ni idea de lo que es un event planner o un wedding planner. Ah. Voy a poner ese contexto. Yo lo sé y te soy sincero, lo supe hace poco, porque ya muchos de mis amigos o muchos de las personas de mi edad se empiezan a casar. Chispas. Entonces empecé a ver lo que son los wedding planners. Era algo que yo no conocía, sinceramente. Yo antes estaba en prepa, estaba en la universidad. Y tú ibas a las bodas, pero pues tú pensabas que a lo mejor la familia o los mismos novios eran los que organizaban, exactamente. Entonces ya ahora que he ido a varias bodas, que varios de mis amigos se han casado, pues sé que hay unos que son wedding planners o unas wedding planners. Sí. Que realmente lo que hacen es eso, organizar todo lo que es la boda para quitarle el mayor trabajo a los novios. Porque la verdad, organizar eventos es algo muy pesado de cierta forma, o así lo veo a lo mejor ya con experiencia. Ya no es tanto. Pero en un inicio, para alguien que se va a casar, digo, poniendo ahorita como ejemplo las bodas, si vas a organizar apenas un evento, pues que no sabes cuáles son los proveedores, no sabes diferentes cosas. Sí. Entonces es complicado. Y después me di cuenta que existen los event planners como, por ejemplo, aquí en León, si hace un evento como Zapica, como diferente, o si nos metemos al tema del agro, las expos agroalimentarias que hay en diferentes lados. Y, pues realmente quienes organizan son personas como tú. Así es. Este, que se dedican a todo esto. Entonces, platícame cómo fue que empezaste organizando eventos o del agro, que desde un inicio empezaste haciendo eventos de agro, o ya antes tenías experiencia de otro tipo de eventos. Bueno, la experiencia en la parte agrícola empezó en la agroalimentaria aproximadamente hace 17 años. Entonces, bueno, ya tengo un tiempo tratando con todos los ingenieros agrónomos y, bueno, la exposición de la agroalimentaria me parecía siempre como muy entusiasmante porque, o entusiasmada, yo quiero decir. Porque te la pasas bien, conoces, aprendes y es una industria muy bonita. Después de eso, en el 2010 con Coca-Cola empecé a ampliar mis servicios porque Coca-Cola me empezó a pedir como cosas muy integrales. Entonces, necesito esto, necesito las sillas, necesito el banquete, necesito el rey mago, necesito los juguetes. Y, bueno, empecé a diversificar mis servicios y seguía con la parte agrícola, con la parte de la agroalimentaria. Pero, en el 2017, Everardo, el ingeniero Everardo, me dijo, oye, Adriana, ¿sabes qué? Este, necesito hablar contigo porque vamos a empezar a tener ya un evento y necesito verte. Y yo, ok, sí, claro, cuenta conmigo. Y entonces, ahí fue, ese día conocí al ingeniero Chicuate y al ingeniero Martín, que ellos tres son la Asociación de Chiles Picosos. Y así fue que los empecé a conocer. Entonces, yo llegué, o sea, a la junta, con todos los semilleros. O sea, eran 35 gentes ahí y yo no sabía de qué se trataba el evento. Le dije, oye, ¿tienes fotos? Dime, cuéntame. O sea, en ese momento llegamos y me estaba diciendo, cuando todos estaban diciendo, bueno, entonces Adriana va a organizar. Y yo, madre santísima. Sí, por supuesto, claro. Entonces, estaba como en esa situación. Fue divertido. Y claro, cada año siempre ha habido áreas de oportunidad que puedo acordarme de cada año, algún área de oportunidad. Y este año, sin duda, también va a ser un gran reto porque tenemos casa llena. Ya hoy se vendió el último stand de la segunda área que abrimos extra porque era venta, más venta, más venta. Pero la idea, bueno, hasta ahí me quedo, si quieres. Pero sí, la verdad es que está bien padre. Hay muchas cosas que he aprendido en esta área agrícola. Sí, sí. Y a ver, quiero irme paso a paso. Por ejemplo, en la Expo Agrícola, que dices que estuviste hace 17 años, ¿qué era lo que hacías ahí en la Expo? Bueno, ahí en la agroalimentaria me contrataban el servicio de renta de mobiliario, diseño y desarrollo de stands, decanes, catering. De acuerdo, estabas encargada como que en ese tema. Sí. Los clientes, o sea, ¿ya había alguien que te pasaba como los clientes y tú ya nada más te ponías de acuerdo? ¿O tú tenías que buscarlos y...? Sí. Bueno, en esa parte, por ejemplo, yo he sido proveedora oficial de la página web de la Expo Agrícola Alimentaria. Entonces, fue ahí que inicié y, bueno, tenía que mandar correos, ya sabes, hacer mercadotecnia, estar dentro de la página web de ellos, que se ligaba a mi página web y así, así inició. Y entonces empezaste, bueno, ya con un amplio, varios años de experiencia teniendo apoyo ahí del, bueno, trabajando con la Expo Agroalimentaria. Luego llega lo de Coca-Cola, donde te pide especificaciones muy, muy puntuales, se pudiera decir. Este, donde también es un gran reto. Claro. Pero cuando llegas a un reto, así como el primer evento que hiciste, que es el de los Encuentro Nacional de Chile, que tú ya tenías que organizar, literal, todo completo. Sí. O sea, ese primer año, ¿qué tanto reto fue para ti? O sea, ¿tú creías que ya te sentías con experiencia o de poder llevarlo así completo? O decías, a lo mejor soy fuerte en esto, pero siento que esto se me puede. Sí, pues, ¿sabes qué? Mira, sí me he sentido capaz, o sea, la verdad es que sí me siento capaz. Y algo que me gusta a mí como agroplaner es tener proveedores responsables, tener proveedores confiables. Eso es sin duda algo que te soporta todo. O sea, no importa a lo mejor tanto el costo, pero sí importa la confianza y la seguridad o la garantía del servicio. Entonces, yo me sentía confiada en el 2017 porque sabía que contaba con los proveedores. Había proveedores distintos que a lo mejor, bueno, eran nuevos y siempre cuando tienes un proveedor nuevo, pues, estás como con la duda de que si lo va a hacer bien a tu tiempo, a tu ritmo y como lo planeado. Porque soy como muy específica en eso. Y sí fue un reto. Todavía me acuerdo que, bueno, estaba en los baños. Yo contraté muchos baños, pero no hice un tiempo de extracción. Y, pues, bueno, realmente dije no puedo entrar a los baños. O sea, yo como mujer no puedo entrar a esos baños. Y, bueno, fue horas que me la pasé hasta que pude ir a un baño que me prestó el caballerango y pude ir al baño en la noche. Pero fue una experiencia que dije no me vuelve a pasar. Porque yo dije suficientes baños. Eran como 15. Y, ¿cómo fue? Digo, quiero recordar de la entrevista que tuvimos con Martín. Por ejemplo, él me comentó que como salió la idea, era de que, pues, él era como el primer año que ponía producción de chiles. Entonces, que estuvo preguntando con varios agricultores, pues, ¿qué variedad le recomendaban? ¿Qué le recomendaban meter? Etcétera. Y dice, muchos de los productores me recomendaron diferentes variedades. Dice, pues, ¿qué hice yo? Puedo poner todas. Ok. Entonces, como muchas de las variedades, y la verdad, Martín, siempre lo he dicho, es un agricultor muy bueno. Sí. Entonces, muchas de las variedades le fue muy bien. Y los de las casas semilleras, por lo que tengo entendido, o lo que nos comentó el año pasado. Ajá, sí, ya le dije. Le dije, usted si se deja con él, va a ver. Nada más se ríe. Era de que llegaban las casas semilleras y que le dijeron, oye, Martín, van muy bien estos chiles y tenemos otras variedades. Vamos a hacer una carne asada para invitar a los clientes de la casa semillera y que vayan a ver la variedad a comparación con las otras variedades de las otras casas semilleras. Entonces, de hecho, también por eso hasta hubo un video que le pusimos, todo empezó con una carnita asada. O sea, este, y así es como nos cuenta Martín que comenzó, o sea, que realmente primero fue como un tipo día de campo. Así es. Literal, así de, de, de casas semilleras de chiles. ¿En qué momento fue así como que dijeron? ¿Fue desde el primer año o que dijeron, pues esto tiene oportunidad? Sí, pues bueno, justamente fue en el 2017 que dijeron, esto ya se está saliendo de nuestras manos, todos estamos ocupados con, o con sus empresas, o este, con, sí, con sus empresas. Entonces, dijeron, ya no podemos organizar esto. Entonces, lo estaba llevando una persona de ventas del, del Real de Minas y entonces fue así que dijeron, necesitamos ya a alguien que nos ayude a organizarlo. Porque no había ni fotos, te digo que tenían dos fotos del año pasado, o sea, no tenían realmente nada, era ponte tú aquí, ponte tú allá, pues ahí de la piedra para el árbol y así era el asunto, ¿no? Y fue ahí donde entro yo, pero sí, efectivamente empezaron como con cinco casas semilleras, empezaron a, a plantar y cada año iba aumentando el número de semilleras, el número de semilleras y de hecho en el 2017 cuando entro empieza a entrar la parte de agroinsumo y maquinaria y cada año ha sido en aumento, en aumento. Creo que el 2019 fue nuestro año un poco más, este, como complicado en el tema de, de asistentes. De acuerdo. Y bueno, ahorita pensándolo, y muchas veces me pasa esto, creo que tenemos que explicar de qué estamos hablando porque a lo mejor muchos van a saber, pero muchos, ¿no? Sí, ajá. Estamos hablando del Encuentro Nacional de Chiles Picosos, que ya es un evento que se hace cada año aquí en León, en el campo de Martín Martínez, que fue una de las entrevistas que tuvimos pasadas, igual pueden buscarlo, fue la primera entrevista que tuve con un productor y creo que fue una entrevista muy, muy buena, este, una entrevista que aplaudieron mucho. Sí, así es. A ver el encuentro, a ver las diferentes variedades que se tienen las diferentes casas de semilleras, a ver las, lo que está ofreciendo los, los, las empresas de nutrición, por ahí también John Deere de repente estaba presente. Sí, así es. Entonces, platícame un poquito lo que encuentran en ese, en ese Encuentro Nacional. Sí. Para que la gente también, si, si se animan, ya de una vez da la fecha de este año. Ajá, claro. Este, si se animan, pues puedan visitarnos. Sí, pues bueno, el Encuentro Nacional de Chiles Picosos, así le denominaron desde un inicio, realmente ya casi se está haciendo internacional, la verdad es que viene gente de Estados Unidos, viene gente también de Latinoamérica ya al evento, entonces casi ya se está internacionalizando, ya le vamos a tener que cambiar el nombre. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Van y muestran ya su producto, el fruto como le llaman, el picor, lo que tienen derrayado los chiles, que si se pasó o no se pasó, y bueno, todas las partes técnicas. La verdad es que es súper interesante y muy emotivo ver a tanta gente reunida en el evento y también, bueno, vienen marcas de diferentes, este, marcas reconocidas que también vienen a visitarnos a conocer el chile de proceso. Entonces, bueno, hay muchas cosas muy padres y también vamos a tener, bueno, la parte de agroinsumos, de maquinaria y vamos a tener nuestro primer foro nacional de producción y comercialización de chiles picosos. Va a estar muy interesante. Ok, ¿qué en el foro que vamos a poder encontrar? Digo, ¿más o menos una idea? Vamos a tener tres temas, este, bases, que es nutrición y fitoestímulo, fitorreguladores. Vamos a tener plagas y enfermedades y la parte de comercialización. De acuerdo, van a ser diferentes conferencias en esos tres temas para la gente que visite pueda asistir a esas conferencias. ¿Esas conferencias son gratuitas? ¿Tienen un costo? Son gratuitas, de hecho, el evento no tiene ningún costo de participación. Pueden entrar y estar en las conferencias sin ningún problema y, bueno, pueden pasar a todos los stands y a todas las parcelas demostrativas y vamos a tener este año un área también de demostración de maquinaria. Ah, pues va a estar bueno, entonces este año va a estar bueno el evento. Y bueno, ahora sí que para que todos los que están escuchando y los que nos están viendo, si se animan, puedan visitar acá a León. Ahí vamos a estar presentes. Entonces, para... Y es un evento, la verdad, muy padre. Ahora sí que para todos los chileros, yo creo que es de los mejores eventos que van a encontrar para los productores de Chile. Y para los que no son productores como yo, pues también está padre ir a visitar, te la pasas bien, saludas gente, conoces gente, conoces a mucha gente y conoces unas producciones que a lo mejor no las llevas en el momento, pero pues no sabes si en algún momento las vas a llevar, entonces... Sí, sí, está muy interesante. La verdad es que el señor Martín, con su equipo de trabajo, como con Fernando y los demás muchachos, todos los jornaleros, que gracias a todo ese esfuerzo también tenemos nuestro evento. O sea, mezclamos la parte de ellos como la tierra, por decirlo así, y esta parte comercial, que es la que hago yo como agroplaner, nos fusionamos bastante bien. O sea, somos personas prácticas. A ver, esto es de tierra, esto es con el señor Martín, te lo puedo presentar. O sea, trátalo con él porque yo no me puedo meter en lo suyo. Y el señor Martín, cuando le dicen, oye, quiero esto, oye, ¿puedo poner esto aquí? Eso es de Adriana, háblale. Y entonces es un respeto mutuo que la verdad me encanta porque todo fluye muy rápido. Por supuesto que yo no puedo tomar decisiones a la ligera. Siempre les estoy consultando a ellos como asociación de qué se puede, qué no se puede. Y bueno, es parte de mi trabajo y me encanta porque la verdad es que hemos hecho un buen trabajo. Cada año, cada año siempre mejoramos. Y este año va a estar buenísimo. Muy bien. Bueno, esta es la invitación para todos. Ahora sí vamos a regresar al tema de agroplaner. Ok. Y ahorita volvemos a invitar porque sé que por ahí tienes algunos otros eventos en puerta. Sí, así es. Ahora sí que, como bien lo dices, ¿no? Agroplaner, vas a estar organizando diferentes eventos. Entonces, vamos a estar muy en contacto. Yo también les voy a estar en contacto con ustedes para estarlos invitando a los diferentes eventos que al final sirven para todos. ¿En qué momento? Bueno, ya me dijiste, el primer año fue más como un día de campo. Sí. Ya para el segundo año ya fue más metido como tema de hacerlo un poco más grande. ¿O desde qué año lo hicieron? Y la otra, ¿en qué momento o en qué edición dijeron, no, esto ya está en otro nivel? Pues, de hecho, sí, fue creciendo cada año. Este, cada, cada año tratamos de hacer como esas, esas de prueba y error. De saber qué sí funciona, qué no funciona. Nos basamos mucho en lo básico, en lo que sí necesitábamos como extintores, ambulancia, este, tener una buena señalización en la parte de vialidades para que la gente pudiera llegar al rancho. Porque ya ves que está como muy enredadito. Y, entonces, bueno, cada año buscábamos qué mejorar. Hacíamos también, bueno, seguimos haciendo encuestas de satisfacción tanto a los expositores y los primeros tres años a nuestros visitantes. Con llamadas de teléfono para hacer, este, como una, pues una base importante, una estadística de en dónde estábamos fallando. ¿No? ¿Qué podíamos mejorar? Entonces, eso nos ayudó a ver, ¿no? ¿Qué, qué era para mejor, para mejor? Y, y eso, bueno, en el 2019 que te comenté que fue un año complicado en asistentes. Me di cuenta que, bueno, la parte marketing, que todavía estaba un poco renuente esa parte a, a, a trabajarse. Fue la que dije, bueno, este año está bien organizado, pero necesitamos mucha más publicidad. Necesitamos gente, necesitamos que nuestros expositores vendan. Llega el 2020, obviamente, como todos sabemos, pues ya no, no se pudo realizar el evento. Pero dije, el 2021, ¿qué tiene que salir? Súper, pero súper bien. Y quiero que esté lleno, o sea, me mentalicé y dije, ¿cómo? No sé, pero vamos a trabajar. Y, entonces, bueno, eh, tuve algunas ideas, las platiqué con los ingenieros. Adelante me dijeron, adelante me parece muy bien. Y fue que empezamos a hacer historias, a hacer videos, a hacer toda esta parte ya de marketing. Que la verdad funcionó muchísimo. Porque incluso cuando voy a algún lugar como a los mochis o que acabo de ir y me dice el agricultor, ¡Ah, yo te vi en el video, en Facebook! ¡Ay, sí, claro que sí, vi con el evento! Y así, ¿no? Y, ah, sí, tú eres la... Y así me platican. Entonces, dije, qué padre, porque eso quiere decir que el trabajo o la idea funcionó. Porque de alguna manera han ido al evento, conocen el evento. Entonces, ahora tengo un equipo de trabajo de marketing que me ha apoyado bastante y que hemos hecho unas buenas campañas. Y, pues, llegamos a donde queremos, a los agricultores, para sacarlos de sus tierras y llevarlos a nuestro evento. Sí, y platican un poquito todo lo complicado que es hacer un evento así. Porque, la verdad, mucha gente, digo, que visitamos este tipo de eventos, digo, pues, nada más ves como diferentes stands. O sea, ves dónde está el área de comida, ves dónde está el cultivo. Pero, la verdad, no te imaginas... Bueno, más bien, no nos imaginamos todo el trabajo que hay detrás. Y puedo poner un ejemplo perfecto. Yo, antes, era como el tipo agroplaner de la universidad, al que organizaba todas las fiestas. Ok. Organizaba las bienvenidas. Ahí sí tienes, entonces, idea. Sí, 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 tengo un poco de idea, la verdad. Ajá. Organizaba las bienvenidas. Nosotros le llamamos quema de sombreros, como a las despedidas de los que ya están por egresar. Ajá. Y, pues, muchos piensan de que, ah, pues, rentas el lugar, contratas la banda, contratas el DJ, te llevas la cerveza, los pomos, para... Para faltar. Ajá. Para vender o para lo que sea. Pero no, o sea, es un trabajo muy fuerte de que, oye, no me han llegado las carpas, es la una de la tarde y... Y el estrés. Y a las tres es cuando empieza el evento. Oye, la comida no ha llegado, la cerveza todavía no llega y falta media hora. Este, seguridad no ha llegado y es un evento de mil setecientos chavos que se van a ir a poner borrachos. Entonces, oye, seguridad, ¿dónde estás? O sea, son muchas cosas que realmente pasan que no, no, las personas que visitan no se dan idea de todo lo que tienen, el trabajo que está atrás. Entonces, sí, platícame, ¿desde qué momento? Por ejemplo, es un evento en mayo, es el evento en mayo. Ajá. ¿Desde qué momento empiezas a trabajar para que el evento esté bien? ¿Cuánto tiempo atrás? En diciembre. En diciembre empiezo con las juntas con los ingenieros, platicamos precisamente de qué es lo que vamos, de qué, me llevo la presentación del año pasado y trabajamos en base a esa. Bueno, estos fueron los resultados, vamos a recordarlos. Esto es lo que nos arrojaron nuestras encuestas de satisfacción, qué es lo que hay que mejorar. Entonces, en base a ello, vamos viendo qué queremos para este próximo año o qué ideas nuevas a algunos les surgió. Y fue así que surgió precisamente pues el foro nacional de este tipo de juntas, pero en diciembre iniciamos. La verdad es que sí, así es, precisamente por eso te decía que la parte de los proveedores es fundamental. Si tú no tienes proveedores confiables y que sean totalmente garantizados en sus tiempos, o sea, no puedes tener un evento exitoso porque vas a estar, vas a tener todas las cosas abajo, de la carpa, por ejemplo, lo que va al inmobiliario y demás, pero no vas a tener la carpa, entonces no puedes hacer nada si no tienes la carpa montada. Sí, claro. Entonces hay cosas que van en número uno, número dos, número tres y soy como muy de ese tipo. Digo, la verdad es que me gusta ser organizada y por eso soy agroplanner, porque me gusta que todo esté previo. Por ejemplo, hoy tuve scouting, mañana tengo scouting con proveedores y entonces les voy a decir, por aquí vas a entrar, por aquí vas a salir y a esta hora y este día y de esta forma. ¿Por qué? Porque no quiero que ese día del evento, como no hay buena señal, me estés preguntando algo que te esté diciendo ahorita. Sí, ¿hay alguna anécdota que por ahí nos puedas platicar de algo que a lo mejor en alguna edición este, se te haya complicado? Pues, ahorita no se me viene una a la mente, la verdad es que siempre he tratado de ser como muy específica con todos mis proveedores. Los reúno y les hago ver la importancia de su trabajo. O sea, el que lleguen a tiempo, el que, el que, bueno, se me vino ahorita una, pero no, no creo que sea como muy prudente, pero. Entonces, me estabas platicando, tuvimos ahorita un pequeño corte, me estabas platicando del tema de, no sé, ¿vas a contar una anécdota? Bueno, si te acordabas de una. No, mejor no, me acordé de una, pero no creo que sea apropiada. No lo puedes decir sin decir nombres, sin decir marcas, o algo, a lo mejor que tú digas, yo lo que quiero ver o que den, o dar a entender es de que puede, sí realmente puede pasar algo, este, donde no, no todo trabajo es fácil. Es a lo que voy, porque mucha gente, siempre viéndolo de fuera, yo, por ejemplo, puedo ver el trabajo de Agroplaner y decir, ah, pues nada más es hablar con proveedores, este, que se pongan sus stands y que esté todo listo y ya yo me divierto en el evento. Como alguien puede voltear a ver un trabajo de un agricultor, ah, pues vamos a poner una plantita en la tierra, echarle agua y listo. Ya, ya creció. Exacto. Entonces, a lo que voy, digo, si por cuestiones de cosas de, se pudiera decir de nombres, casi no se puede decir la anécdota, pero sí de entender de que al final el trabajo no es tan fácil como lo podemos ver por fuera. Sí, bueno, la verdad es que ya empieza el tiempo en el que, en el que ya estoy estresada. Un poquito más, sí. Ya estoy estresada porque, sobre todo con la parte, por ejemplo, hoy que vi a un proveedor que tiene diferentes cosas que hacer de impresiones y cada, cada impresión es distinta en el tamaño y en la información. Entonces, a él le tengo que enviar información y no la tengo en este momento porque estoy trabajando en ella o porque alguien más me la va a mandar. Entonces, depender de tiempos de alguien me hace que yo dependa para poder pasar la información y que esté todo al tiempo las impresiones. Y yo creo que el trabajo, el mayor trabajo o el más difícil era, yo creo, al inicio, ¿no? En las primeras ediciones porque también yo creo, bueno, cada vez con diferentes ediciones o que vas creciendo como ahora vas a aventarte lo que es el foro, este, pues es un trabajo más donde tienes que empezar algo nuevo. Pero muchas cosas de las que ya venías haciendo, pues ya de cierta forma son más fácil, por ejemplo, hasta en el tema de los proveedores, de buscarlos, yo creo que ya muchos es como de, yo quiero estar el próximo año, así que apártame mi lugar casi, casi. Sí. Este, entonces esa es una ventaja. Yo creo que afortunadamente el encuentro ha crecido muy bien y ha tenido muy buen auge que ya mucha gente de los que te apoyaron desde un inicio es de, a mí sígueme apartando año tras año y los nuevos es como yo creo que ahora es, oye, ahora dame un lugar. Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, con el tema de expositores soy de la idea de que tienes que hacer las cosas bien el día de hoy para que en un año o en diez repercuta lo que hiciste hoy, sea lo que sea. Sí, claro. Una sonrisa, una acción, lo que sea. Hoy va, hoy lo que hagas hoy siempre va a repercutir, entonces soy como de la idea de que cada año des tu mejor esfuerzo, en este caso hablando de, de este evento, des tu mejor esfuerzo, aprendas de, de, de tus errores para que los mejores el año que viene y así constantemente. Este año también, a pesar de que ya hay una experiencia y áreas de oportunidad ya vistas, este año también, créeme, que es un año un poco más, este, demandante en cuanto a la logística del evento, es algo que, que estoy trabajando en ello, sin, sin problema, pues nada más es de bajar las ideas a escrito y listo, ya está. Pero, temas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, que siempre no falta un cristalazo, alguien que quiera ver ese tema, ¿no? No hemos tenido en el evento como tal un cristalazo, pero sin embargo, bueno, como por ahí alguien que está, exacto, como alguien que está ahí en este, como viendo la camioneta de manera rara, entonces, bueno, tenemos seguridad privada, tenemos seguridad pública, también los policías siempre están a la parte ahí con nosotros, los extintores, la ambulancia, porque uno nunca sabe, los accidentes son accidentes y necesitamos prevenirnos, o sea, dices, bueno, ¿para qué necesito un extintor aquí al aire libre? No lo sabemos, llevamos carpas, llevan carbón, llevan para hacer carnes asadas, llevan para hacer carnitas, por ejemplo, entonces, uno nunca sabe dónde se va a necesitar, o la parte del audio y video, hay luz, entonces, hay esa parte que puede haber algún problema de necesidad de extintores, así que hay extintores, también, y pues bueno, buscamos que se vea visiblemente bonito el evento, que sea funcional, que comercialmente también sea reditable para todos nuestros expositores, y por ejemplo, como te decía, en los baños de mi experiencia del 2017, dije, nunca más, entonces ahora, por ejemplo, este año vamos a tener un remolque más lindo con un nuevo proveedor, que tiene baños VIP, por supuesto, donde te puedas lavar las manos, donde haya aire acondicionado, que tengas una experiencia, porque todo lo que vivimos es una experiencia, entonces, desde que hacemos las postales con información, es una experiencia que ya le estás dando al cliente, desde que voy y entrevisto a los agrónomos cuando están haciendo sus primeros transplantes, es una experiencia que ya le estamos dando a nuestro público, como el tuyo, también es una experiencia de verte, escucharte con las gorras ahora, cuando estás con tu marca, también está padrísimo, porque estás brindando una experiencia, al menos a mí ahora, cuando empecé a escribir en tu cajita, fue una experiencia que yo ya estoy teniendo de lo que tú estás haciendo, entonces, es lo que quiero, que también brindemos como Agroplaner, que quiero brindar en cada experiencia, en este caso, como Chiles, y bueno, como te platicaba de melones y sandías. Sí, platícame un poco, ahorita fuera del corte nos estabas platicando eso, que también ya viene un evento nuevo, no solamente viene el encuentro de Chiles, es un evento nuevo, hablando que es en el mismo rancho de Martín Martínez, entonces, platíquenos un poquito de lo nuevo que están haciendo y cómo se puede complicar o cómo también se puede facilitar por la experiencia que ya tienes ahora con el encuentro. Sí, pues mira, la verdad está padre, lo de melones y sandías es algo que ya le habíamos dicho al señor Martín y obviamente también el de cebollas, pero se ha resistido y no ha querido hacer el evento de cebollas, que también está buenísimo, pero este de melones y sandías a veces llegaban a comentar algunas empresas distintas y decían, no, ¿sabes qué? Melones y sandías no es la zona, no es la zona, no es la zona y así me dijo el señor Martín, con los que vengan y quieran aquí sembrar está perfecto porque hace 10 años no creían en Chiles y mira ahora, o sea, quieren y se acaban los espacios, así lo pasaron. La sandía fue un cultivo que le gustó mucho a Martín, ¿verdad? Sí, el año pasado sí fuiste por sandías. No, 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 me platicó, de hecho fue desde la entrevista y otro día que me lo encontré que me estaba platicando me decía yo quería buscar un cultivo diferente, me recomendaron las sandías, al inicio también él estaba como renuente de que pues no es la zona, pero hasta que lo convencieron y empezó creo que con no sé si siga produciendo la normal, pero empezó creo que con las personales y se me gustó. Ajá, no, el año pasado yo me dice Fer, me dice oye, ¿y cuántas sandías quieres? Y yo pues tres, ¿no? Me trajo tres cajas de doce sandías y yo, ay, no, le dije tres sandías nada más, bueno, me llevé sandías y me llevé, bueno, la otra vez también me llevé pacas de chiles y demás, pero fue, le dije, oiga, le quedan buenísimas las sandías, tenemos que hacer un evento, tenemos que hacer un evento y pues bueno, este veintisiete de abril estás cordialmente invitado a tu público para que puedan asistir todas las personas que nos están escuchando el veintisiete de abril en el mismo rancho San Antonio, San José de los Sapos a partir de las nueve de mañanas. Este podcast, no sé si logre salir el veintisiete de abril, pero lo vamos a hacer la invitación en Instagram. Ok. Este, para los que quieran, este sí va a salir para el tema del encuentro de chiles, va a salir unos quince días antes del encuentro. Muy bien. La entrevista, entonces, pero sí, a lo mejor para el de melones y sandías no, pero en Instagram ahí van a ver las historias. Ah, bueno, y para qué, bueno, de todas maneras para que tú igual lo puedas promover, el veintisiete de abril es el evento de melones y sandías que también está interesantísimo porque pensábamos que iban a ir cinco, quizá máximo diez casas semilleras y tenemos diecisiete casas semilleras y querían sumarse más y me dijo Martín, hasta aquí, hasta aquí llegamos Adriana, ya no metas a más. Entonces, no, le dije, no, discúlpeme, me pasé, pero ha habido mucha aceptación y ¿sabes por qué? Porque es el señor Martín Martínez, porque sabe manejar sus cultivos y porque es un ancla, así como las tiendas anclas, así Martín Martínez es un ancla, creo, para este sector agrícola, entonces lo que haga él pesa. Sí, fíjate, con Martín fue la primera persona que yo busqué para hacer mi servicio social con él y estuve ahí unas semanas trabajando ahí con Martín, todavía Fernando no estaba en ese tiempo, Fernando trabajaba en una empresa de agroquímicos, pero el tiempo que yo estuve ahí, de hecho, hizo plantación de chiles, desafortunadamente tuvo un mal clima, llegó granizo, literal, casi casi se jodió toda la planta. Me imagino. Y me dice, Martín, oye Adrián, la verdad, me encantaría enseñarte, dice, pero ¿qué te enseño si no tengo cultivo? Entonces, él me dijo, te recomiendo, pues si realmente quieres aprender, pues si busca algún lugar donde sí puedas practicar, porque aquí nada más te voy a tener moviendo riegos, te voy a tener haciendo cosas que no son nada de cultivo, porque pues no hay, no hay cultivo. Entonces, me acabó mucho esa anécdota, pues ya me salí, fui, pues ya encontré otro servicio con otra empresa también muy buena, pero el poco tiempo que estuve con Martín y el poco tiempo que tenía conociéndolo, a pesar de que Martín no es ingeniero, es de las personas que yo he visto que trabajan muy bien sus cultivos, yo me acuerdo en aquel tiempo que siempre cada mes o cada 15 días, dependiendo del cultivo, hacía sus análisis foliares, donde en ese tiempo yo no conocía a otro agricultor que lo hiciera, y estoy hablando ya de hace unos años, él fue de los primeros que me decían, no, es que yo los análisis para ver qué fertilizante le va a poner, o sea, tiene un trabajo muy muy bueno, eso sí es muy respetable, ya ahorita ya hay muchos agricultores que ya yo sé que sí lo están haciendo, o sea, y también muchos agricultores muy respetables aquí en León, pero yo creo que Martín se ha ganado muy bien el nombre, y digo, pues ahorita ya también con lo del encuentro y ahora con lo que viene, pues se va. Sí, sí, la verdad es que está muy padre, y así por ejemplo que te digo que ahora ya se da sandías, también los mismos semilleros le pedían hacer la demostración de estas parcelas, y Martín pues adelante, entonces se armó el WhatsApp, el grupo, a ver quién le entra, necesitamos tantas semillas de las palabras técnicas, ¿no?, para la semilla que se ocupaba, y bueno, la verdad es que sí se va a hacer el evento, está buenísimo, y como agroplaner, en este caso, solamente entré como un apoyo de, pero no se va a hacer como un evento con marketing, ni nada, solamente va a ser un día de campo, como la carnita asada de hace 10 años de el señor Martín, así ahorita en Melones y Sandías, sin embargo la idea es que sí se tenga ya una identidad, que sí se tenga ya un trabajo como tal, como evento, para el próximo año, entonces yo encantadísima de seguir trabajando con el señor Martín, y quizá llegue el tiempo el que diga cebollas, vamos a hacer cebollas. Esperemos que se anime porque también estaría muy bueno ese evento, y más aquí en esta zona, que es muy chilera y muy cebollera, aquí León. Y bueno, tú Adriana, tú como agroplaner, te está yendo muy bien con el de encuentro de chiles picosos, viene ahora el apoyo en el día de campo de melones y sandías, ¿y qué más eventos traes por ahí? Sí. ¿O qué viene a futuro para ti? ¿Qué te gustaría? Pues mira, la verdad es que sí quisiera hacer unos 4 o 6 eventos de cultivos al año, de diferentes, a lo mejor puede ser de tomates, puede ser este, de papas quizá, o de algún otro cultivo interesante que tenga alguna tendencia en crecimiento, y por ejemplo, también hace unos días me reuní con unas personas, con un agricultor y con otras personas totalmente involucradas en el tema de berries, y pues bueno, estamos ahora platicando de en dónde, cómo, de qué forma, le vamos a dar con los conocimientos que ellos tienen y con los que yo tengo, vamos a hacer una mesa de trabajo para hacer un evento similar a chiles picosos con variedades de fresas para el mes de enero, entonces pues todo tiene que estar desde ahorita ya trabajándose porque en agosto hacemos lo que es el trasplante o la plantación de lo que es la fresa, y en enero haríamos un evento similar a chiles picosos, esa es la idea. Oye, estaría muy interesante ese de fresa, igual si, esperemos que sí se haga y si se hace, luego nos avisas para poder asistir, y pues bueno, la verdad, mucha suerte en todo lo que venga. Te vamos a invitar para que vayas a todos nuestros eventos. Claro, claro, yo encantado, este, también hay que ver el tema de que pueda asistir a todos. Ajá, sí, sí, bueno, para que vayas haciendo agenda. Sí, 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 pero con todo gusto me hacen la invitación, yo hago la invitación a los estudiantes y a toda la gente productora que sigue estas entrevistas, que sigue ahí el canal de Instagram. Claro. Y para que, ahora sí, que si es el cultivo que les gusta, pues también sean bienvenidos ahí a tus eventos. Sí, claro, y ya, bueno, ahí nos etiquetamos, pero la verdad es que, bueno, algún agricultor que esté interesado a lo mejor en esta parte de que lo apoye, ¿sabes qué? A mí me llama la atención ver el tema de apios o de espárragos o de higos o de algún otro cultivo, con muchísimo gusto igual me puede contactar para platicar y cómo aterrizar a hacer un evento en su rancho, ¿no? Claro, puede ser en cualquier parte de México. Sí, en cualquier parte de México, la verdad es que me encanta andar de una a dos. Sí, soy pata de perro, como les digo a mis followers en mi Instagram, soy pata de perro y me encanta divertirme también trabajando, aprendes, te diviertes y pues conoces a muchas personas. En este medio, la verdad, el ambiente me gusta, es muy agradable. Sí, hay mucho hombre, pero me da mucho gusto que hace ya dos años para acá hay mucho más mujeres en el campo, hay mucho, ahora me relaciono cuando voy a los trasplantes, por ejemplo, de chiles, ya veo ingenieras, agrónomas que están haciendo y revisando sus cultivos y es muy padre, es muy grato, ¿no? Sí, claro, y fíjate que ha salido mucho esa conversación en últimas entrevistas. ¿Ah, sí? Igual también con Dania, que la conoces muy bien, saludos. Sí, saludos. También comentaba eso, ¿no? Que por ejemplo, a ella sí le da un poquito de miedo meter a unas ingenieras que estén en ventas, de que estén un lado a otro solas en carretera, pero que sí le da gusto que ver ingenieras más en tema de, en un lugar, así como en producción, sí se ha visto más, claro que también hay ingenieras en ventas y cada vez se va viendo más mujeres en el tema del campo cuando antes, pues se decía que era una carrera de hombres y ahí quedaba. Ajá, sí, pero no, ya, ya hay este crecimiento en el tema de las mujeres y también me da muchísimo gusto, ¿no? Y sí, como dices, o sea, a lo mejor regularmente todos los ingenieros en ventas están de carretera en carretera y la verdad, andar sola como mujer no es muy seguro en nuestro país y menos en la noche. Bueno, como hombre también no es como muy seguro, pero como mujer creo que todavía tenemos un poco más de, de problema y, pero sí me da mucho gusto verlas en el campo, les, les hice algunas entrevistas ahora para hacer marketing para chiles picosos y este, y se ponen nerviosas, ya sabes, se ponen nerviosas, pero me dio muchísimo gusto, así como también las jornaleras y los jornaleros en el evento también llegamos a hacer este, entrevistas a las chicas y cómo están chicas y cómo van y bueno, ya sabes, tapadas de todo a todo por el solazazo y mis respetos al trabajo, o sea, muy dignificante el trabajo cuando está, lo veo a la gente trabajar bajo el sol tantas y tantas horas agachados y su trabajo es guau. Sí, sí, y también esa es la idea de ojalá con esto que estamos haciendo y no solamente yo, hay varios amigos que están haciendo lo mismo, pues es de, de invitar a más jóvenes porque no sé, mujeres y hombres a que sigan con estas carreras de campo, normalmente, si lo vemos en un promedio, pues la mayoría de las gentes creo que es arriba del ochenta y tantos por ciento, son mayores a sesenta, sesenta y cinco años, hablando como agricultores, entonces, eso es lo, lo que dan así en, en, en páginas de gobierno. Ok. Entonces, sí es buscar el tema de meter más jóvenes porque realmente los jóvenes son muy pocos, a pesar de que cada vez en, en las universidades agrícolas ves que cada vez hay más, hay más, hay más estudiantes, pues realmente también no todos terminan ejerciendo una carrera. Entonces, Entonces, sí es, también enfocarlos un poquito en el tema de que hay unas nuevas tecnologías, que hay muchas cosas en las cuales se puede aprovechar, que creo que eso también estaría interesante, luego te voy a presentar unas personas para hacer, a lo mejor, ese también sería algo, algo padre sobre tecnología, sobre producción en tecnología, igual ya lo, luego platicaríamos de eso y, y creo que eso podría ser enfocado Claro, eso me suena muy interesante, mira, porque como estaba hablando hace un momento con una persona, me dice, bueno, él habla de datos duros y de cómo aplicar la tecnología en información para la agricultura, entonces está súper interesante y también lo que me estás diciendo de esta parte de innovación y tecnología para, para el campo, para cómo mejorarlo y no solamente hablando como de drones o quizá pueda haber aplicaciones o toda esta parte de la agricultura protegida que también pues tiene mucha tendencia a la innovación y vienen pues muchas cosas de la parte de Europa me supongo o de Japón quizá, ¿no? Sí, es que ya hay muchas cosas desde producción en contenedores de barco, producción, o sea, que produces ya cultivos de hoja como lechugas, espinacas, arugulas, kale, por ejemplo, hay un amigo, saludos a Jesús, es el primer productor de Latinoamérica que él produce en Salamanca en un contenedor de barco con luces LED, este, un sistema hidropónico. Qué interesante. Y la verdad le está yendo muy bien y bueno, cada vez va mejorando un poquito más. Hay unos chavos aquí de León que son los que venden esos sistemas que ahorita no están muy metidos en México, de hecho pronto va a venir, ah, la siguiente semana viene Juan Zúcar a dar la segunda parte para ver cómo les ha ido aquí conmigo, este, donde ahorita no se han metido mucho a México porque a lo mejor todavía esa tecnología puede ser un poco cara para nosotros, pero pues ya están vendiendo en Estados Unidos, en Asia, en diferentes lados, ese tipo de tecnología que en algún momento y en un futuro va a tener que, vamos a tener que terminar con ella aquí en México para poder producir lo que realmente y más también porque cada vez vamos viendo las ciudades que se van comiendo los campos agrícolas. Sí, así es, es lo que, bueno, ya ves que los foros agroalimentarios que se hacen y demás donde la problemática pues de la alimentación, entonces si esa parte de tener, digamos, como sea, ya ves que se puso de moda como los huertos en casa, los huertos traseros, mucha gente ha plantado pues sus árboles o diferentes que hierbabuena, cosas que se dan como más fáciles, bueno, que se dan más fácil, ¿no? a lo mejor manzanas, ¿no? ¿Será? Manzanas es complicado, es un árbol, este, pero sí, todo lo que es de hoja, ajá, que es como espinacas, arugulas, lechugas, puede ser el apio, este, esos son como los cultivos que sean un poquito más fácil y sí son como los más de huertos que hacer. Ándale, exacto, entonces se puso como muy de moda y entonces yo dije, oye, estaría súper chévere tener esta parte de canales hidropónicos para tener tu fresa, tu lechuga y así de manera vertical como, ¿cómo le llaman? Cultivos verticales, Sí, 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 granjas verticales. Ajá, eso también se me hace súper interesante, precisamente lo que hablábamos de los espacios y pues tener tu granja vertical, me imagino, bueno, que te puede dar este, buenos productos, son orgánicos porque no necesariamente son orgánicos, no llevan químicos también, ¿no? Ahí, más que nada en el tema de nutrición es muy parecida a la de campo, pero también vamos metiéndolo y bueno, y aquí vamos a llegar a un debate, entonces, en tema de nutrición no, yo así lo pongo, no se preocupen tanto por lo que come la planta porque la planta come iones de nitrógeno, fósforo, potasio, hay 16 elementos que necesita una planta para crecer y te va, lo va a comer de la misma forma como se lo hace con un fertilizante convencional, como le llamamos, como con un fertilizante orgánico. Ok. Ahí es lo mejor donde puede estar más limpio tu cultivo, es cuando se le mete el tema de las plagas, de los pesticidas, de donde ahí se usan productos un poquito más fuerte, donde sí llega, ha llegado a haber productos hasta que ya están quitando el mercado por lo tóxicos que pueden llegar a ser si no los utilizas con cuidado. Ok. Entonces, si tienes un cultivo hidropónico donde le vas a meter un fertilizante para que se nutra tu planta, pues no va a haber ningún problema, ya nada más cuídalo de que cuando si tiene un bichito, pues no le vayas a echar un producto agresivo. Exactamente, y perfectamente si es algo pequeño, pues con productos, digo, pequeño o grande, sabiéndolo manejar, hasta con productos orgánicos puedes controlarlo. Sí, la verdad, esa parte se me hace muy interesante y pues ojalá que tome más fuerza cada año en nuestro país, porque como dices, a lo mejor la tecnología no es tan económica, ¿no? Porque me imagino que vienen dólares y bueno, los cambios y demás a lo mejor no son los mejores en la siguiente entrevista vamos a ver eso, se lo voy a preguntar muy bien a Gabriel, a ver cómo está ahora el tema y también digo, para los que están en la siguiente entrevista que quieran aprender un poquito sobre el tema de producción en granjas verticales, luces LED, etcétera, bueno, pues espérense unos 15 días después de la entrevista a Adriana y va a salir la de Gabriel. Sí, me parece muy bien y pues bueno, la verdad es que yo estoy súper contenta de trabajar en esta industria, me siento muy afortunada porque es una industria en donde aprendes constantemente, donde la tecnología, la innovación sí está aplicándose, en donde pareciera que es un poco fácil, como decíamos, el plantar y ya está, ¿no? Y muchas veces ni siquiera conocemos cómo son los cultivos de una papa o los cultivos de cómo se dan los mangos, por ejemplo, y demás, entonces, el llegar al campo y ver y estos son brócolis y estos son espárragos y estos son higos y estos, bueno, dices, guau, o sea, qué padre, es un gran trabajo, me encanta. yo todavía como agrónomo ni siquiera sé de muchas, cómo se producen muchas cosas y cuando lo ves por primera vez es, ah, está padre esa planta, está padre ese árbol, ese arbusto, porque pues al final no conocemos, aunque somos ingenieros agrónomos, no conocemos sinceramente todos los cultivos, que es algo que también me pasa mucho, oye, a mi manzano, ¿qué le pongo? espérame, pues ni siquiera conozco el cultivo del manzano y no te puedo recomendar, o sea, tampoco en la universidad no alcanzamos a ver todo, es que es un mundo, sí, es un mundo, es increíble, entonces, pero bueno, está la invitación a tus eventos, Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, nos estaremos viendo en el Encuentro Nacional de Chiles Picosos, por ahí también me daré una vuelta al de melones y sandías, claro, este, y bueno, pues ahora sí que también lo que venga y la invitación que tú ya aventaste, las personas que tengan un cultivo y que quieran ver la forma de organizar algo, pues que te contacten, por supuesto, vamos a dejar tus redes en las descripciones de los videos y también en Instagram, vamos a estar haciendo ahí algún trabajo en conjunto, entonces, pues muchísimas gracias, no sé, algún último comentario, consejo que quieras dar para los estudiantes, para los agricultores, pues este, bueno, antes que nada, muchas gracias Adrián por la oportunidad de estar aquí en tu canal, en tus entrevistas con tu público, muchísimas gracias por abrirme las puertas y pues yo encantada de trabajar en esta industria, totalmente agradecida, me ha brindado pues libertad, la verdad, en el trabajo, me encanta esa parte y pues a todas las personas que les interese salirse de la parte de los eventos convencionales, sociales, pues este es un área de oportunidad magnífica de hacer estos eventos agrícolas que la verdad veo en el mercado que se están necesitando, que sean profesionales, bien organizados y sobre todo que demos resultados a nuestros expositores con ventas que al final de cuentas es lo que también mueve al mundo, esta parte de intercambios comerciales así, y aprendizaje, ¿no? Ambas cosas. Entonces, pues bienvenidos a estos eventos y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, a todos nos vemos en las próximas entrevistas y muchas gracias por escucharnos. y muchas gracias.